Y que venga el sabor, Nicandro España y los aquellos Si el amor se pudiera pintar, como se pinta una rosa Sería la cosa más hermosa, nunca te podré olvidar Porque el amor que hay entre tú y yo, nunca se olvidaría Y ningún pintor podría, en cualquier tela atrasar Porque el amor que hay entre tú y yo, nunca se pintaría Y las estrellas, estrellas de amor, nadie dibujaría Porque el amor que hay entre tú y yo, nunca se pintaría Y las estrellas, estrellas de amor, nadie dibujaría Y que rico suena, la música que llera, música que llera, música que llera Venga Si el amor se pudiera pintar, como se pinta una rosa Sería la cosa más hermosa, nunca te podré olvidar Porque el amor que hay entre tú y yo, nunca se olvidaría Y ningún pintor podría, en cualquier tela atrasar Porque el amor que hay entre tú y yo, nunca se pintaría Y las estrellas, nadie dibujaría Y las estrellas, estrellas de amor, nadie dibujaría Porque el amor que hay entre tú y yo, nunca se pintaría Y las estrellas, estrellas de amor, nadie dibujaría 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 Y en Zampa, baila Johnny Y las estrellas, estrellas de amor, nadie dibujaría Y las estrellas, estrellas de amor, nadie dibujaría